A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que la reelección de sus militantes va en contra de los principios democráticos de Morena, más del 90% de los diputados y alcaldes de su partido lo han ignorado y pretenden reelegirse durante las próximas elecciones del 6 de junio de este año. Es un espíritu que hay en nuestros principios de Morena, pero si te das cuenta, son fenómenos difíciles de controlar. De hecho, no es Santos González el único que se quiere reelegir. De hecho, son el 90% de todos, son el 90% de los diputados. Todo el mundo se quiere reelegir. Es un fenómeno político. Ha dicho fenómeno político, el presidente López Obrador lo llamó la doctrina de la hipocresía, cuando en marzo del 2019 la oposición lo presionó para firmar un documento en el que se comprometía a no buscar la reelección durante el 2024, a pesar de que una segunda postulación a la presidencia de la República no está permitida por la Constitución. Sin embargo, los representantes de su partido han ignorado dicho espíritu democrático tras haber probado las mieles del poder y hoy buscan aferrarse al erario público como abejas a su colmena. Por ello, la voz del presidente de México se ha quedado pequeña, tal como señala el vocero de Morena en esta frontera. Que no se tenía contemplado el presidente, pues se quedó con una voz pequeña pidiendo que no hubiera reelecciones, pero dejemos que el pueblo decida. Al final de cuentas es un derecho legítimo de todos que se pueda reelegir. Ante estos hechos, Arturo Avendaño dijo que los políticos están en su derecho de buscar la reelección, como en el caso del alcalde de esta frontera, Santos González, a quien le están brindando todo el respaldo para volver a contender por la alcaldía otros tres años, aun si esto significa contradecir al jefe del Ejecutivo y fundador del propio partido que hoy lo representa ante los sanluisinos. Cristian Arellano, Meganoticias.